Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal, Centro y Gol. El día de hoy les traemos la previa de la jornada 3 de la Liga MX Femenil. Como bien saben, mi nombre es Lenin. Mi nombre es Fernando. Esto es Centro y Gol. Comenzamos. Bien, antes de empezar como tal, con la previa de cada partido de esta jornada, desde mi punto de vista, quiero aclarar algo que pude observar en estas dos primeras jornadas del Guardianes 2021 de la Liga MX Femenil. Una de estas cosas es que el nivel ha subido bastante en comparación a los torneos pasados. Si el Guardianes 2020 fue bueno, creo que este Guardianes 2021 será mucho mejor, será excelente. Los equipos se armaron muy bien. Ofensivamente están muy fuertes y se ven muchísimo mejor los sistemas de juego y la manera en la que trascienden los equipos de portero a defensa, defensa medios, medias a delanteras. Entonces, creo que va a ser un torneo muy bueno. Nos esperan todavía 15 jornadas más buenísimas junto con la liguilla. Pero, algo que quiero mencionar es que creo que a la Liga MX Femenil le está pasando algo muy similar a lo que le pasa a la MLS. Se preocupan muchísimo por los refuerzos en la parte de adelante, pero la parte de la defensa se debilita demasiado. Ya lo vimos con equipos como León, de nuevo, desde el torneo pasado, como Puebla, que les ganan las espaldas súper fácil. Entonces, creo que más allá de apostarle a un buen juego ofensivo, que claro, que se necesita, los equipos tendrán que pensar muy bien en primero reforzar bien la defensa, tanto con jugadoras o, en su caso, con entrenamientos, que sean entrenamientos de una manera más enfocada hacia la parte defensiva, porque, de verdad, la manera en la que les ganan las espaldas a varias jugadoras en ciertos equipos es muy notoria, lo cual te trae consigo goleadas como las que se dieron con el Monterrey Necaxa de 5 por 0, Pumas a Puebla 3 por 0. Entonces, creo yo, desde mi punto de vista, que a la Liga MX Femenil le está pasando este factor que le pasa a la MLS, en donde se preocupan por reforzarse en la parte de adelante, pero la parte de la defensa la dejan muy atrás. La jornada arranca este jueves 21 con un partidazo entre Pumas y Monterrey. Pumas viene de vencer 3-0 a Puebla en la jornada 2. Actualmente son segundas a la tabla general con 6 puntos. Si hablamos de relladas, vienen de vencer 5 por 0 al cuadro de las Centellas. Actualmente son líderes del torneo con 6 puntos. Y hablar muy en específico del caso de Ailina Avilés, que lleva 4 goles, mismo caso que Alison González. De verdad que Ailina Avilés empezó el torneo con el pie derecho. Actualmente es la goleadora, junto con Alison, de la Liga MX Femenil. Y creo yo que de verdad, de verdad, Monterrey le apuesta muy bien a ese tipo de jugadoras como Ailín, como Nicole Pérez, que todavía están en proceso de formación y que de verdad a futuro considero que serán las referentes de la selección mexicana y del fútbol mexicano femenil como tal. Desde mi punto de vista, creo que Monterrey terminará ganando este encuentro. Pumas se topó en jornada 1 con Tijuana, jornada 2 con Puebla, clubes que por ahí no tienen el mismo nivel que tiene Monterrey. Entonces considero que, aunque Rayadas juegue como visitante a este encuentro, terminará ganando el partido en contra de los Pumas. En mi punto de vista, yo veo un partido más parejo hacia el lado de Monterrey que hacia el lado de Pumas, porque recordemos, los últimos torneos siempre han sido del lado del norte del país. Monterrey y Tires han estado dominando la liga durante los últimos año y medio, dos años, por un decir. Así que yo veo más superior a las Rayadas, que están apostándole muy bien como equipo. Ya no se le está considerando como fuerzas básicas. Ya un equipo en sí se está invirtiendo en defensa, delantero, medio, portero. Están apostando por jugadores muy jóvenes para fortalecer en corto, mediano y largo plazo entrenadores de primera calidad, instalaciones de primera calidad. En el lado de Pumas están haciendo lo mismo, pero todavía les falta reforzar un poco más el plantel para estar un poco más competitivo hacia el lado del norte o hacia el lado centro del país, como lo es América, y hacia el lado del bajillo, como es Chivas y Altas. Pero en este partido yo veo más vencedor al cuadro de las Rayadas de Monterrey. Seguimos con el partido entre Cruz Azul y Atlético de San Luis. Cruz Azul viene de empatar a uno contra León. Actualmente son sextas de la tabla general con cuatro puntos. Atlético de San Luis viene de caer tres por dos en contra de Querétaro y actualmente son lugar 17 de la general con cero puntos. Vamos por partes. Si hablamos del cuadro de Cruz Azul, veo un equipo mejor que en los torneos pasados, para ser sincero, jugaron bien contra León, aunque para ser sinceros también, León falló muchísimo. Una, porque se tocó a Carla Morales en la portería y dos, porque pues también hubo ocasiones en las cuales no llegaron tan claras al frente y se perdieron muchísimas anotaciones que pudieron darle el triunfo al cuadro de la fiera. Por el lado del Atlético de San Luis, pierden tres a dos contra Querétaro. Tenían el empate asegurado. Por ahí en los últimos minutos, Querétaro termina metiendo el tercer gol. Se le va a ese punto, ¿no? Un Atlético de San Luis que está bien, ¿no? O sea, son lugar 17 de la tabla general. Están ahí igual que Necaxa con cero puntos. Pero desde mi punto de vista, un Atlético de San Luis que cada vez mejora más. Lo vimos en el Guardianes 2020. Por ahí terminando en la posición 11-12. Ahora, pues aunque no lleve ningún punto, se ve un mejor funcionamiento. Le compitieron de tú a tú a Monterrey. Lo cierto es que llegó un punto en el cual ya en las instancias finales del partido, Monterrey supo dominar el juego, supo dominar los últimos 30 minutos y fue cuando se vino la goleada. Pero veo a un Atlético de San Luis mejor que el torneo pasado. Cruz Azul también va mejorando. Creo que terminarán empate este partido. En parte de Cruz Azul, yo veo un poco más parejo y un poco mejor a Cruz Azul que el Guardianes 2020. Yo veo un Cruz Azul más sólido, un poco más conciso y un poco más contundente en la parte de arriba. Obviamente, no ha habido tantos goles como para remarcar la parte de la delantera, pero se ve un funcionamiento mejor. Y en parte de San Luis, están entendiendo poco a poco cómo va el rollo de la Liga MX femenil, van agarrándole el ritmo, el profesor va entendiendo cómo va el ritmo de la Liga MX femenil y va poco a poco en la segunda jornada. Habrá que esperarnos un poco más cómo va fluyendo largo el torneo y ver cómo va a San Luis a lo largo de cada jornada. En sí, yo veo como claro vencedor al equipo de Cruz Azul. Seguimos con el partido entre Juárez y Pachuca. Juárez viene de perder 2 a 1 contra América. Pachuca viene de caer 2 a 1 contra Santos. Juárez actualmente es lugar 13 de la Tala General con 0 puntos. Pachuca es lugar 16 de la Tala General con 0 puntos. Por el lado de Juárez, se ve un Juárez muy similar al del torneo pasado. Para ser sincero, no creo que cambie mucho la situación en comparación al Guardianes 2020. Por el lado de Pachuca, sorprende un poco que después de dos jornadas no se haya sacado ni un punto. Claro, en la primera jornada te topaste con Tigres. En esta segunda jornada te topaste con un Santos que viene inspirado, que vienen decididas a meterse a los primeros 8 de la Tala General. Y bueno, ¿qué más se le puede hacer? Pero aún con todo y este contexto que acabo de poner sobre la mesa, considero que Pachuca será claro vencedor en contra de Juárez, dado que las jugadoras que tienen cuentan en su mayoría con más experiencia que las que tienen las bravas de Juárez. Yo me voy con las tusas para este encuentro. Yo pienso que puede influir un poco porque la directora técnica Ana González de Juárez fue auxiliar de la directora técnica basada Eva Espejo en Pachuca. Así que en teoría es su primera experiencia como primera entrenadora. Eso puede influir un poco en el funcionamiento de Juárez a lo largo del Wario en el 2021. Igual, en el mismo caso que San Luis que hablamos hace un momento, yo pienso que hay que darle por lo menos unas jornadas para ver el funcionamiento y ya después de ahí empezar a calificar si va bien, mal u de otra manera. Del lado de Pachuca con Antonio Aiz, es su primer torneo aquí en México. Viene de experiencias en el extranjero, en Europa, en España. Yo creo que tiene que adaptarse un poco más a la liga mexicana. No es algo normal, vienen técnicos nuevos, técnicos extranjeros y después un poco más la adaptación al momento de cambiar a un fútbol. Se puede decir un poco más lento que el fútbol europeo y un poco más técnico aquí, pero habrá que ver cómo maneja Toña Aiz a lo largo del torneo y en este momento yo veo un poco más vencedor al cuadro de Pachuca por la experiencia que tiene la entrenadora y yo creo que le puede influir más aparte de lo que ya comenté de la inexperiencia que tienen las dos. Toña Aiz aquí en la liga mexicana y la directora técnica Ana González como su Ana González como su primera experiencia como primera entrenadora en Juárez. Seguimos con el partido entre Mazatlán y América. Mazatlán viene de perder 2 a 1 en contra de Chivas actualmente son décimas de la tabla general con 3 puntos. América viene de vencer 2 a 1 Juárez actualmente son onceabas de la tabla general con 3 puntos. Un Mazatlán que desde mi punto de vista arrancó muy bien venció a Querétaro en la primera jornada caen contra Chivas 2 a 1 pero le apuestan muchísimo al contragolpe le apuestan muchísimo a ganar en velocidad con un cuadro contra América creo que se les puede complicar América es un poco más ordenado defensivamente a lo que puede toparse por ejemplo con Querétaro pero bueno creo que Mazatlán va a ganar a su lucha Mazatlán yo sí creo que va a volver a pelear por quedar ahí en el noveno en el décimo incluso meterse hasta el octavo ya lo iremos viendo jornada tras jornada el cuadro de América pues qué decir o sea un cuadro de América que se reforzó bien que creo yo que le tiran a quedar de nuevo dentro de las primeras ocho y por qué no pelear el campeonato yo creo que las Águilas terminarán ganando este encuentro en contra del equipo de Mazatlán yo creo que coincidimos en la misma parte de que América va a ser el claro vencedor contra Mazatlán por la forma en la que juega por la forma perdón por la experiencia en la que tiene a lo largo de la liga de México recordemos que Mazatlán apenas va a cumplir un año una temporada futbolística jugada antes monarca de Morelia yo veo más claro vencedor América yo pienso que puede ser mejor que Mazatlán Mazatlán va mejorando pero es el mismo caso que Juárez el mismo caso que otros equipos necesitan adaptación poco a poco tratarles de invertir tratarles de inventar nuevas cosas al planteamiento tratar de inventar y revolucionar nuevas cosas no siempre tratar con lo mismo pasamos al partido de Toluca y Querétaro Toluca viene de vencer 1-0 Tijuana lo mencioné en la previa pasada un Toluca que sabe aprovechar bien el juego como visitante más que de local actualmente son cuartas de la Tala General con 6 puntos Querétaro viene de vencer 3-2 a San Luis actualmente son novenas con 3 puntos va a ser un partido muy parejo Querétaro viene de ser sorpresa en el Guardián es 20-20 creo que este Guardián es 20-21 la vara está muy alta en comparación a lo que hicieron en el torneo pasado entonces creo que se les va a complicar ir a visitar la casa de Toluca un Toluca que la verdad pues ha mostrado mejoría en comparación a lo que hicieron en el torneo pasado va a ser un partido parejo aunque creo que la victoria la van a terminar sacando las diablas del Toluca yo pienso que Querétaro puede ser el claro vencedor contra el cuadro de las diablas de Toluca yo veo un Querétaro mejor que incluso la temporada pasada en el tema del plantel no el tema de funcionamiento el tema de funcionamiento nos están quedando a deber un poco pero igual llegaron jugadoras nuevas hay un proceso de adaptación habrá que ver jornada tras jornada como va siendo el inicio de ellas como siempre lo comentamos las dos primeras jornadas son un poco de adaptación se puede decir y ya después de ahí ya puedes ver cómo va arrancando el torneo del cuadro de Toluca mira me gustó mucho el partido ayer contra Tijuana pero no creo que pueda ser un partido más ventajoso hacia ellas en este momento yo veo a Querétaro un poco más ganador contra el cuadro de las diablas rojas de Toluca las bajas que tuvo Chivas al inicio del torneo le van a pesar durante todo el guardián de 2021 hasta que Edgar Chore Mejira el profesor sepa identificar qué jugadoras tiene en la banca o pueda analizar para un mercado de fichajes o que tenga en categorías menores subidas al equipo y tratar de remediar esas bajas Chivas va a sufrir todo el torneo esas bajas lo vuelvo a repetir del lado de Santos bien enchufado haciendo su primer partido Liga MX Femenil el guardián es 20-21 yo veo un partido parejo pero yo me inclino más en la balanza al lado de Santos no me convenció Chivas en el partido contra Mazatlán vi un Chivas sin un sin mucha ferradez sin mucho juego de toque por el mismo caso que ese fue Nicol Sánchez yo veo a Santos un poco más parejo en este partido para llevarse la victoria actualmente Puebla es lugar 15 de la tabla general con 0 puntos un Puebla que creo que va a sufrir bastante a lo largo de todo el torneo defensivamente no me gustaron para nada en contra de Pumas una defensa que se ve muy débil a la cual le ganaron las espaldas muy fácil y la verdad es que creo que en contra del actual campeón de la Liga MX la derrota la derrota está asegurada creo que Tigres terminará ganando el partido que es cierto Atlas les propinó una derrota pero bueno a Tigres no lo puedes dar por muerto nunca en el torneo y estoy seguro que van a pelear por lo que voy a quedar en ese primer lugar de la tabla general y por el campeonato de este guardián del 2021 yo me voy con Tigres para este encuentro el partido de Atlas contra Tigres fue un partidazo sin más que decir las felinas tuvieron un trompeazo pero fue un partidazo nada que recriminarle al cuadro de las felinas en cambio en el lado de Puebla un Puebla que sí le pesó el no haber jugado la primera jornada en tema de adaptación de un nuevo torneo ritmo de juego pero en este partido sinceramente se lo llevan las felinas por un marcador incluso como el del partido pasado que fue Monterrey-Necaxa un resultado abultado por el plantel que tiene Tigres yo pienso que Tigres va a ser claro vencedor este partido pasamos al penúltimo partido de la jornada entre León y Necaxa León viene a empatar a uno en contra de Cruz Azul actualmente son lugar 12 el Atlas General con un punto Necaxa viene a caer 5-0 contra Monterrey actualmente son últimas del Atlas General con cero puntos un León que jugó muy bien el tridente que pudieron hacer entre Calderón Verdugo y Cuevas creo que si lo siguen manteniendo así y siguen tratando de mejorar partido a partido creo que León puede aspirar a tener una mejor actuación a la que se tuvo en el torneo pasado aunque ojo la defensa sigue fallando igual que como fallaba en el Guardianes 2020 Scarlett tendrá que trabajar muchísimo en la parte defensiva para primero apuntalar esa zona que no entre en goles y ya después aprovechar el buen funcionamiento que tuvieron el tridente Verdugo Cuevas y Calderón en este partido en contra de Cruz Azul por el otro lado del cuadro de Necaxa la verdad es que pues creo que es a lo que estamos acostumbrados sin ofender torneo tras torneo con este equipo que no da una que no pelea en los primeros lugares creo que va a ser otro torneo complicado para el cuadro de las centellas yo veo favorito al equipo de León para ganar este partido del Guardianes 2021 habrá que recalcar que la profesora es Calder es su primer torneo en la Liga X Femenil así que le va a costar un poco más de adaptarse en el caso de Toña Is en el caso de Ana González de Juárez si yo pienso que León puede tener un mejor torneo que el torneo pasado teniendo en cuenta que es Calder su primer torneo puede sorprendernos y eso se aplaude el que nuevas entrenadoras incursionen en este mundo de la Liga X Femenil y serán las profesoras que profesores con todo respeto nos gustaría ver a más entrenadoras en el ámbito futbolístico en este partido yo veo más vencedora a León por el cuadro de las centellas mira es un cuadro que te pelea pero no le alcanza para ganar le puede alcanzar para un empate pero no para ganar desafortunadamente lo que nos tienen acostumbrados es pelear pelear pero no dar una no sé si me entendé pero yo veo en ese partido más claro vencedor a León pero incluso puede llegar a un empate pero mi primera opción es gana León mi segunda opción es un empate bien el último partido de la jornada es entre Xolos Femenil y Atlas Xolos que viene de caer 1-0 contra Toluca actualmente son lugar 14 de la atala general con 0 puntos Atlas viene en plan grande de vencer 2-1 a Tigre actualmente son quinto lugar de la atala general con 6 puntos y pues qué decir de Alison González que llegó a sus 50 goles en la Liga MX Femenil y que en este torneo va de líder de goleo junto con Ailina Avilés de Monterrey ambas con 4 goles y la verdad pues en lo personal me emociona muchísimo ver que estas dos chavas de 18 19 años están como líderes de una Liga MX Femenil que tiene unas verdaderas jugadorazas en la parte de la delantera como Monsiváis como Katy Martínez que la verdad será interesante ver cómo mantienen Alison y Ailín su nivel durante todo el torneo que ojalá y sigan así que ojalá y terminen en los primeros lugares de goleo pero la verdad enhorabuena por el arranque que tiene Alison González con Atlas la verdad el torneo pasado hizo 17 goles más un gol más en la parte de Liguilla se quedó a nada de empatar a Katy Martínez y creo que este torneo viene por lo mismo y viene con ganas de romperla en esta Liga MX Femenil creo que aquí el claro favorito para ganar el encuentro es el equipo de Atlas Atlas contra Tijuana mira en primera instancia el claro vencedor son las refineras del Atlas por los torneos que llevan ya generando esas oportunidades ganando partidos y siendo protagonistas en la Liga MX Femenil junto a América Chivas Tigres Monterrey y que poco a poco se están incursionando más equipos del lado de Tijuana es el mismo caso que las entidades de Necaza pero en el lado de Tijuana yo veo un poco más aguerridos y un poco más a pelear por una victoria pero en ese caso se choquen contra Muro contra un Atlas que está súper sólido yo veo Atlas claro vencedor contra el cuadro de Tijuana bien queremos dejarlos con la Tala General después de esta jornada 2 del Guardianes 2021 dejarlos también con la que es la mejor ofensiva y la peor defensiva actual del torneo con las goleadoras de este Guardianes 2021 y por último dejarles los partidos de esta jornada 3 del Guardianes 2021 de la Liga MX Femenina como lo venimos repitiendo en los videos pasados en cada una de las previas tenemos una dinámica en el Instagram de Centro y Gol que es la quiniela Centro y Gol será participar jornada tras jornada llenarla mandarla por mensaje directo a nuestra red social de Instagram la verdad es que es muy sencillo participar en este momento están viendo un video de las historias destacadas a donde tendrán que ir para ver cuáles son las bases y qué es lo que tienen que hacer para poder ser en primera acreedores a la participación jornada tras jornada en el Guardianes 2021 de la Liga MX varoní llenando su quiniela y en segunda sin dado caso quedan dentro de los primeros cinco lugares ser acreedores a uno de los cinco grandes premios que tenemos así que no esperen más ve directo a nuestro Instagram que te lo dejamos aquí abajo en la descripción checa las bases y empieza a participar con nosotros aún estás a tiempo en esta jornada tres de poder participar y por qué no competir porque hay entre los primeros cinco lugares al finalizar el Guardianes 2021 muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy no olvides suscribirte no olvides compartir para poder llegar a más personas cualquier sugerencia cualquier comentario lo leemos aquí abajo y bueno gracias por participar gracias por estar con nosotros nos vemos hasta la próxima gracias